...pues lo que hacemos aquí en el Museo de la Alhambra... ...es que se le invita a los niños de Andalucía... ...a visitar el museo... ...en relación para el Día Internacional de los Museos... ...que es el 18 de mayo... ...entonces vienen los chiquillos... ...le hacen una visita guiada... ...y luego pintan una pieza... ...o hacen un cómic sobre ella. Nosotras somos historiadoras de las de las dos... ...nos llamamos Elena y Nani... ...llevamos varios años... ...en el programa educativo del museo... ...es un programa que nos satisface mucho... ...porque podemos desarrollar nuestra actividad didáctica... ...en un espacio que es muy bello... ...en el que las piezas tienen siempre historias que contar... ...los niños viven un poco la antigüedad... ...a través de esas piezas... ...y plasman sus impresiones de las piezas... ...en un dibujo que se hace posteriormente... ...la explicación teórica... ...hoy es el último día del programa... ...han venido unos niños del Colegio Internacional... ...han disfrutado mucho... ...y la verdad que bueno... ...estamos muy satisfechas... ...y que nos gustaría que siguiera muchos años este programa. ...aparte del valor histórico que aprenden aquí... ...pues también el tema de restauración... ...en qué consiste un museo... ...qué significa, qué tipo de museo hay... ...cómo debemos comportarlo... ...etcétera. ...pues muchas gracias... ...y hemos disfrutado mucho las dos. 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 ¿Y es una becha.